El Estado y el paramilitar que se concluye allí contra un pueblo que resiste todos los días, que resiste, que seguirá resistiendo y que necesita de la solidaridad de nuestro pueblo. Necesita la solidaridad de nuestro pueblo, sobre todo de esta revolución, de los compañeros que acá hemos podido conocer y que seguramente vamos a ir avanzando en esta amistad y en esta integración. Entonces, esa era la introducción que yo quería hacer frente a lo que hasta ahora se ha hecho. Y le damos la palabra al compañero Jaime Chavarro y al compañero Hernán para que presenten la otra parte de lo que hasta ahora ya hizo por la propuesta del capítulo Venezuela o polo democrático alternativo. Bien, buenas noches, gracias. Va a ser muy breve porque nos gustaría que ustedes nos hagan preguntas y podamos intercambiar experiencias. De verdad, como se dice, nosotros somos privilegiados. Estamos viendo aquí la experiencia y la exposición que se viene dando sobre el tema de un solo partido. Y en Colombia estamos viviendo una violencia ya atávica, más de 50 años en guerra, un conflicto interno o un conflicto de baja intensidad, que se resume para quitarle esos nombres rimbombantes en una política oligárquica muy fuerte, muy agresiva, una política oligárquica asesina, donde todas las medidas son encaminadas a golpear al pueblo, a los sectores económicos menos favorecidos, a la clase media, y donde todas las medidas igual tienden a favorecer a la gran capital y al capital imperialista. Es decir, allí en Colombia es un modelo neoliberal clásico, capitalismo salvaje del que hablamos, no es mentira. Allí, y nosotros que venimos y tenemos nuestra familia allí, la gente trabaja a duras penas para pagar servicios básicos. Se paga agua, luz y teléfono, y con eso ya ahí le quedó su salario. La comida para conseguirla es un mundo dramático. Es una situación bastante dramática. Mientras los grandes capitales no pagan impuestos, este gobierno y los anteriores se han dedicado a privatizar. A privatizar todos, en estos momentos están privatizando el segundo nacional, están privatizando todo, muy poco lo que queda por privatizar, y privatizar es regalarle a las transnacionales, todas las empresas públicas ahí a un bajo precio, y luego viene la explotación de las empresas transnacionales. Es una situación bastante compleja. Y sumado a que el pueblo siempre ha venido desarrollando una lucha contra estas medidas, entonces se ha implementado el paramilitarismo, que no es nuevo, lo implementó precisamente este señor Uribe Vélez, que está actualmente en la presidencia, y como fruto de esta situación agresiva frente al pueblo, pues se ha venido también desarrollando una lucha de diferentes sectores, porque en Colombia existen diferentes grupos armados, que vienen enfrentando pues la política de terror del gobierno nacional. En medio de esta situación, un problema que siempre habíamos tenido, hay que reconocerlo, para poder enfrentar en mejores condiciones a esta burguesía, era la dispersión de los sectores de izquierda. Igual que acá, existen allá más o menos, decirlo así, unos 8 o 10 partidos de izquierda. Han existido ahí momentos en que en Colombia han existido 6, 7 grupos alzados en armas, diferentes, de pronto ustedes no lo cojan aquí, pero en diferentes etapas han existido, ya han entrado el periodo de negociación, el periodo de paz con el gobierno, pero esta dispersión pues, ha llevado a que nunca se había podido enfrentar a la oligarquía del imperialismo en unas condiciones desfavorables. Es histórico que se haya dado este paso, como ya se ha venido a dar, es un proceso que se ha durado aproximadamente unos 3 años de diálogo, de avanzar, de desarrollar procesos de unidad anteriores, por ejemplo en el ACUDO, en el sector obrero, se dio ese proceso con antelación, todos pensamos que el proceso de unidad en el movimiento obrero no se iba a ayudar a los sectores de izquierda, no fue así, por el contrario la derecha actuó y actúa muy fuerte, tiene mucha fuerza en la central militar y de trabajadores, y por fin entendimos que si no era la unidad de los sectores políticos, de los actores políticos, de los sectores, digamos, de mayor formación, de mayor decisión para actuar frente al paramilitarismo y frente a la oligarquía, no había otra fórmula, y se fue avanzando en la última etapa hasta llegar las elecciones pasadas de Senado y Cámara desde la Asamblea Nacional Nuestra, llegó en forma unitaria a conformar las listas allí, y luego la pasada campaña presidencial, en donde Carlos Gavirio, el candidato de la izquierda, en el que ya tuvo 2.700.000 votos, que es una votación histórica muy grande para una izquierda y un pueblo que vive bajo el régimen paramilitar, hoy en día que ustedes no conocen, ya no salen las noticias, pero más o menos en promedio nosotros vivimos cada 15 días en Colombia hay una masacre, allí se ha impuesto y el gobierno ha impuesto una, lo que llamamos detenciones masivas, hacen el listado a las personas, las detienen y las vinculan a un proceso y duran 6, 7 meses, 8 meses, un año en la casa, involucrados en un proceso de terrorismo o de cualquier proceso, entonces la persecución es compleja, a los sectores populares. El Congreso fue muy bueno para nosotros, por primera vez en la historia de Colombia se reúne toda la izquierda unificada y decidida a conformar un partido, la importancia de esta discusión y es bueno señalarla es que se definieron, nos definimos por un partido, no por un frente, y porque la creación de un frente, como existe en otros países, es un poco más amplia, los acuerdos se ven más limitados y la proyección del mismo frente también es más limitada en el tiempo. Cuando ya se discutió y se debate de que nos estamos trabajando por la conformación de un partido, el partido nos obliga a tener unos límites precisos, un ideario, un esquema ideológico definido, un programa definido, una plataforma definida y una visión en el tiempo de más largo plazo. Tanto así que la consigna del Congreso era nos preparamos para gobernar y no lo decimos nosotros en la área de ser, digamos, los triunfalistas en lo que es la definición de muchos investigadores, de muchos politólogos que consideran que la izquierda, Colombia no puede ser la excepción. Ustedes miran su continente, al imperialismo le quedan así tres países que todavía manipulan con mucha facilidad, México, Perú y Colombia, pero de los más lacayos de todo, de los gobiernos más lacayos y más legados de Colombia. Ustedes han visto toda la historia de entrega, se firmó el TLC, se firmó el Plan Puebla-Panamá, todas las bases de los Estados Unidos están allí, el embajador norteamericano es el que define allí las políticas. Pues tanto así que el gobierno de Uribe hace tres meses había hablado de que iba a ser el acuerdo humanitario, se comprometió a hacerle un campaña presidencial, dijo que iba a ser el acuerdo humanitario y después lo llamaron a estas alturas, con elecciones en Venezuela, elecciones en Perú, usted va a poner con acuerdo humanitario a colocar la guerrilla ahí en primer plazo, ¿cómo le ocurre? Y ya el acuerdo humanitario quedó relegado en el programa del presidente Uribe y lo que ha vuelto a hablar es de guerra, guerra y guerra. Colombia sobre lo que se habla de guerra, presupuesto de guerra, recursos para la guerra, muy pocas obras sociales, muy pocos recursos para inversiones sociales. Y luego llegaba a la etapa después de que se quedaron lo que hemos llamado mesas de unidad, mesas de unidad por departamentos, mesas de unidad por municipios y la mesa de unidad como la conformamos aquí en Caracas es la reunión de todas las personas interesadas en la construcción del partido, de todos los sectores, eso sí, buscando que todos los sectores participen, no solamente un sector, no solamente un partido, en todos los partidos, así tenga una persona, ya en las mesas de unidad y así le hemos trabajado aquí, no nos interesa que el partido o el grupo más grande es X, no, que Y es un grupo pequeño, nos importa esa opinión también, porque es una persona que está interesada en crear un partido y tenemos que buscarlo y vincularlo, que el respeto a la minoría es muy importante para nosotros. Se fueron creando esas mesas de unidad ya allí todos los unidos fuimos hablando y dialogando y buscando armar y construir lo que hasta ahora hemos construido. Pero hemos definido también en el Congreso que este partido está en construcción. No podemos considerar que esta chapa hasta el Congreso que se conforma el partido ya es definitiva, no es un partido en construcción. Y si es un partido de verdad revolucionario como de izquierda, ustedes dicen en la declaración política partido de izquierda, partido de izquierda debe estar en permanente evolución de acuerdo a las condiciones y a las situaciones que se presenten.